hola soy ariana muñoz y le doy la bienvenida a nuestro canal variedades carroll tv hoy vamos a elaborar un collar sencillo fácil y rápido de hacer con diferentes tipos de materiales de modo que bienvenidos los materiales que vamos a necesitar para el kit son los siguientes argolla de 5 milímetros golf y 2 broche lobster 1 argolla 316 oro 2 unidades el raje separador campana 2 unidades bola de 5 milímetros golf y 2 unidades hilo chino un metro con 50 centímetros color negro cadena de aluminio 75 centímetros bola de 1,8 milímetros golf y 2 unidades en cap 2 unidades herraje moneda 7 unidades indian glass khaki 6 unidades sarta redonda fósil de 8 milímetros color blanco 3 unidades indian glass de 12 x 15 milímetros color dark red 2 unidades casquilla de 9 milímetros 2 unidades herraje cuerno 1 unidad cadena brass en golf y 12 centímetros y alambre vida smith 50 centímetros en el que viene esta cadena de aluminio la cual vamos a desbaratar para poder armar todas esas cadenas que ustedes observan aquí estas argollitas entonces estas argollas vienen del desbaratar este este tramo entonces lo que vamos a hacer es para que no rinda desbaratamos la que está en el medio entonces si abrimos aquí suelto 2 al tiempo eso es lo que vamos a hacer y cierro entonces abro la del medio porque si abro la del que la del inicio va a tener siempre que estar abriendo entonces aquí lo que hago es desbaratar ya 2 y cierro vuelvo y tomo esta toda esta esta cadena tenemos que desarmarla así que queden las argollas sueltas después de haber desbaratado la cadena y haber cerrado las argollas que abrimos cortamos la cantidad de hilo chino que viene en el kit en cuatro partes iguales adelgazamos las cuatro puntas con candela para poder que pasen por esta bolita entonces lo primero que vamos a hacer es eso la mejor manera de pasar por un hueco pequeño en lo chino es sellándolo con una candela por ejemplo esta nos falta un poquito ahora sí que lo adelgazamos y nos falta una que si no pasa nos toca hacer lo mismo no pasó la adelgazamos otro poquito listo aquí ya pasaron las cuatro ahora cuando ya he pasado las cuatro tomó dos y tomó el arraje campana y una argollita de las que ven allí que se llama argolla oro o sea que es dura y es gruesita luego nos devolvemos haciendo esto que estamos viendo aquí así para que ya no se vea el remate encima sino por dentro subimos esta bolita que nos sirve como punto de apoyo y allí vamos a amarrar vamos a bajar un poquito estos para que no nos falte yo creo que a ella bueno ahora sí hacemos un nudito si quieren lo pueden hacer doble pero como vamos a sellar no hay necesidad sellar es con candela y derretir el el hilo entonces no hay necesidad de hacer doble porque no va a quedar más veces se va a ver feo por ejemplo aquí ya podemos cortar sellamos y ahora cortamos las otras y sellamos templamos hacia adentro y aquí ya nos queda bien hecho el remate luego vamos a empezar a tomar así dos las dos del centro y le vamos a meter dos argollas de las de las que desbaratamos del aluminio una y dos me quedan así aquí ahora me voy a dividir así en estas dos cojo una de las del centro y una de la del lado de encima y le coloco dos una y dos y esta que queda sobrando la cojo con la otra que está acá abajo y le coloco dos y ahora vuelvo y tomo las del centro que son estas que están aquí le coloco dos ya les voy a mostrar el tejido que se va formando voy a colocar otra vez dos arriba y dos acá y así vamos a hacer con el resto de la cadena que desbaratamos bueno aquí ya estoy terminando de pasar todas las argollas me faltan estas dos nada más que van a ir aquí y así he terminado ahora el mismo procedimiento que hice aquí lo voy a hacer acá entonces igualo las tiras para que no vaya a quedar acá torcida y paso tengo una que está más larga y hago lo mismo tomo la bolita tomo el arraje campana y tomo la argolla oro que es esta y vamos a hacer lo mismo que hicimos acá empezamos adelgazando las puntas para poder que pasen por la bolita miren así entonces así es muy fácil pasar aquí ya pasé dos y me falta esta bueno entonces ya hicimos los remates a ambos lados aquí ya tenemos prácticamente la mitad del collar entonces vamos a trabajar de izquierda a derecha en las dos primeras rueditas que quedan en la parte de abajo vamos a colocar de estas mismas argollas cuando ustedes adquieran la cadena deben dejar 13 argollitas por fuera aquí está o sea no las colocan todas no sé si al principio les dije pero bueno igual se los voy a recordar cuando estamos colocando desbratamos la cadena y estamos armando esta figura dejamos estas por fuera porque son las que vamos a utilizar para que se vea bonito para colgar los dijes que adornan el collar bueno entonces tomamos un alfiler tomamos una bolita de las que vienen allí de las grandes y con una punta redonda giramos de esta manera así para que quede bonito entonces nos vamos a devolver y agarramos bien luego la metemos en esta argolla y luego si tomamos las dos argollas y cerramos lo mismo lo mismo vamos a hacer en la punta de acá tomamos la otra hacemos el mismo procedimiento manejamos la pinza de esta manera hasta que quede así y luego lo enderezamos tomando miren esta parte que queda torcida como una curvita la enderezamos para que se vea bonito el acabado luego tomamos una argollita la abrimos la engarzamos y tomamos las dos de la parte de abajo y cerramos ahora vamos a tomar un indian glass que tiene un tono muy bonito vamos a coger una monedita vamos a tomar un pedacito de alambre ahí ya viene en el kit el alambre no lo vamos a cortar porque con él vamos a trabajar para no desperdiciar entonces lo que hacemos es lo siguiente tomamos una punta redonda y hacemos esto no tan grande para que se vea bonito el acabado levantamos metemos esta monedita y cerramos giramos dos veces una y dos cortamos el sobrante bajamos el indian glass y hacemos lo mismo giramos dos veces una dos cortamos enderezamos esta cosa que nos quedó aquí torcida esta argollita y ahora sí traemos esta argolla porque en ella vamos a colgar todo lo que vamos a hacer aquí está dejamos estas dos argollas y en la que sigue en las dos que sigue y va quedando así lo mismo vamos a hacer al otro lado dejamos estas dos y aquí vamos a colgar después de haber colgado estos dos hago el mismo procedimiento pero con un fósil entonces coloco la monedita con un fósil de color blanco entonces coloco la monedita es lo mismo que hice con el indian glass entonces tomo la bolita la entorcho acá arriba una dos y corto tomo la argolla y la cuelgo lo mismo dejo dos en las dos que sigue lo mismo hago al otro lado aquí ya la tengo elaborada y ahora lo que sigue el mismo vamos a colocar otro de estos aquí está lo vamos a colocar dejo uno y aquí lo mismo lo mismo al otro lado dejo una y aquí ahora tomamos el alambre miren como está quedando de lindo ahora tomamos el alambre y vamos a coger un indian glass que es este y le vamos a hacer una especie de cabecita a la piedra haciendo este giro uno dos tres cuatro cinco seis siete aprieto el indian glass se ve tan lindo mirenlo se ve así y luego sí el tocho común y corriente uno dos corto lo coloco aquí y lo coloco al otro lado dejo una y aquí y al otro lado ya lo tengo listo solo que me gusta que vean como hago la cabecita como voy haciendo el procedimiento del collar dejo dos argollitas y acá ahora sí vienen dos diferentes que las vamos a armar así tomamos la monedita colocamos el indian glass y le colocamos un fosil y luego la argollita bueno ya la elabore y hago el mismo procedimiento dejo estas dos y aquí al otro lado la vamos a decorar también con algo diferente voy a tomar el alambre tomo el alambre un indian glass y le vamos a poner un tapabola por encima y le colocamos un tapabola por debajo y entorchamos primero en la parte de arriba porque vamos a de allí vamos a colgar unas cadenitas para que se vea chévere el collar bueno aquí ya está así aquí vamos a hacer un entorchado pero no vamos a cerrar sino que lo vamos a dejar aquí abierto así y allí vamos a colgar cuatro cadenitas como hacemos la que viene en el kit la vamos a cortar en la mitad y luego ellas dos la doblo en la mitad y la cuelgo o también la puedo cortar como ustedes quieran para que nos quede más rápido voy a cortarla en cuatro tramos pero como les dije si ustedes quieren también pueden doblar y agarrar de acá ahora las meto y cuando ya haya metido las cuatro cadenitas lo que hago es ahí si cierro el entorchado bueno aquí ya estamos casi terminando el collar cerramos así tomamos aquí y apretamos para que esta casquilla no se nos mueva hacemos así hacia abajo una dos ahorita la arreglamos cortamos y acomodamos tomamos una argolla abrimos abrimos y colgamos lo que hicimos dejamos dos y aquí cerramos y por último vamos a colgar el dije central que es un cacho o un colmillo y lo vamos a poner aquí dejando uno a cada lado y vamos a colocar el broche entonces a este le vamos a poner dos argollitas para que tenga más movimiento bueno ya aquí ya quedaron todos colgados ahora lo último que me falta es colocar el broche que es muy fácil simplemente abrimos estas argollas que son las código 6,950 y las colocamos metiendo el broche ahí en un lado y teniendo cuidado de cerrar muy bien para que nos haya desbaratado el collar y la otra la colocamos en el otro lado que es donde va a agarrar el broche bueno y así hemos terminado este precioso collar espero que les guste es muy moderno muy casual y muy bonito bueno amigos y eso ha sido todo por hoy espero que les haya gustado mucho el tutorial y mis recomendaciones recuerden tenemos despachos dentro y fuera del país si desean adquirir algún producto adicional visiten nuestra página www.variedadescarol.net y si este kit les gusta y lo quieren obtener hagan clic en el enlace de abajo tanto para colombianos como para personas que reciben fuera del país y por último bye 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 Gracias por ver el video.